Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de un turnet. Vuelve el asesino de... el asesino de algo. Hoy va a ser con la Scalar. Acá tengo la Scalar. Esta arma me gusta bastante, es un arma secundaria de la coalición. Tiene los colores de la coalición. Está bastante buena el arma. Le puse un Cobra Sight. Estoy en Washington, acá les muestro. Cerca de Tacoma. Le puse un Cobra Sight, un Vertical Grip. Y está, ya está lista el arma. Tengo creo que tres o cuatro cargadores. Vamos a ver, vamos a buscar salseo. Hace tiempo que no hacía videos del asesino de... Creo que había hecho de la MK2. Ahora es muy difícil usar esa arma en servers. Porque está bloqueada por todos lados. Así que no sé si volverá un video del asesino de la MK2. Pero bueno, también de la Grizzly creo que hice. No sé, hay muchas armas así que puedo hacer bastantes episodios. Así cada tanto voy a hacer algunos. Está bastante entretenido para mí. Espero que a ustedes también les guste. Mierda, escuché ruido. Estaba tratando de comentar mientras buscaba salseo. Y ya parece que hay gente por allá. A ver si lo veo. Allá. Allá hay fuego del otro lado. Y no tengo nada para mirar de lejos. No voy a usar otra arma. Voy a estar con la Scalar todo el tiempo. Así que bueno, tendré que cruzar y fijarme al lado de ellos. No sé cuántos serán. Si será uno, dos o tres. Pero voy a tener que ir hasta allá para ver qué pasa. Vamos por el agua. Lo bueno que está de noche. Y capaz que en una de esas no tienen visión nocturna. Pero bueno, no se sabe. Vamos a seguir avanzando a ver si llegamos. Por abajo el agua bastante bien. Ahí se ve a uno. Se ve a uno. Y creo que son dos. Sí, son dos. Son dos. Son dos. Podría pegarles de acá, pero ahí están hablando. Están hablando con un idioma medio extraño. Ahí está. ¡Pah! Buen teléfono. Ahí está. Muerto. Muerto. Tenía una minigun. Y se ve que no le andaba. Porque hay que apuntar. El otro se fue a la mierda con el APC. A ver si lo puedo ir a buscar. Ahí se bajó. Muerto. Muerto. Justito me quedé sin balas. Se ve que estaba muy herido. Creo que tuvieron una pelea. Estos dos con otro tipo. O con otros tipos. Y quedaron medio heridos. La verdad les pegué pocos tiros a los dos. Ah, el APC está desbloqueado. Me lo llevo. Bueno, me lo llevo amigo. Me llevo todo APC. Tremendo. Vamos a ir por el agua. Ahí está. Vamos por el agua. Sigue de noche. Sigue de noche. Eso es bueno porque tenemos la visión nocturna. Yo no vi. Creo que no tenían visión nocturna. Así que no veían un carajo seguramente. El tipo que se me acercó en el agua ahí con la minigun. Nunca me dio. Ahí está el cuerpo del tipo muerto. Pobre. Y bueno, vamos a ver. Vamos a seguir buscando. Capaz que me meto ahí a Seattle. No sé. Está medio complicado. Esto sí. Está bloqueado. Voy a seguir avanzando por acá. A ver qué me encuentro. Bueno, acá estoy en Seattle. Pasando entre los árboles. Está de noche todavía. Me explotaron la PC así de una. La concha de la lora. ¿Qué mierda me explotó la PC así de una? ¿Con qué? Explotó totalmente. No me hizo daño ni nada. Pero, pa, tremendo. Alguien está disparando ahí con... No sé con qué. A ver por acá. ¿Esto qué es? Se escuchan tiros. Ah, un helicóptero. Bueno, me lo podía haber llevado. Pero voy a seguir avanzando. Porque quiero matar gente. No quiero andar manejando helicópteros. Uh. Sniper. Eh. Ah. Alguien anda con una sniper. Muy cerca mío. Uy. Hasta lo escucho cargar. Hasta lo escuché cargar. La concha de la lora. No sé. Estoy medio cagado. Porque no sé dónde está. No lo veo. ¿Dónde mierda se estará escondiendo, eh, Willy? ¿Dónde estás escondiendo? Ah, tremendo. A ver, voy a seguir rondando por acá. Acá no está. Entre los árboles. No veo nada. Allá hay un tipo. Allá hay un tipo del otro lado del pasto. O sea, del otro lado de la carretera, quise decir. Ahí en el pasto. A ver, voy a venir por acá. Allá está. Ay, se levantó. Se levantó. Creo que me vio. Por eso se levantó. A ver si lo puedo sorprender. Bueno, si me vio no lo voy a sorprender. Pero bueno. Voy a intentar rodear por acá. En una de esas... No me ve. Vamos por acá atrás. A ver. Tiene que andar por acá. Yo lo vi caminar entre estos árboles. Ahí no está. Mierda, otro disparo. Ah, puede ser que ande por acá entonces. A ver. Sí, tengo que seguir avanzando por acá. Otro disparo más. ¿Dónde está? Ah, hay alguien por allá. Ahí hay otro disparo. Son dos tipos. Pase cuatro en los árboles. Tremendo. Acá. Sí, es este. Muerto. Muerto. Muerto uno. Los demás, no sé. Están andando por allá. Cagándose a tiros. Me voy a la mierda de acá. Listo. Pa. Hay alguien con un arco. Y hay otro disparando. Pa. Ahí vieron. Acá arriba. No se le puede entrar por ningún lado. Recién me subí al otro edificio. Y está. O sea. No tenía acceso. A este. Entonces tuve que venir. Desde acá. Desde la escalera. Quiero ver si puedo. Subir. Estos tipos están acá arriba. Están matando todo. Porque tienen bloqueada la base ahí. Bueno. No sé si están matando todo. Pero están disparando. Y quiero ver si puedo entrar. No creo que pueda entrar. Debo estar todo bloqueado. Sí. Está todo con chapas. No creo que pueda subir. A ver. Qué hijos de puta. Son dos. Uno. Con un arco. Parece ser. Y otro con. Con una. Timberwolf. Con una grizzly. No sé. A ver acá. Ahí tiene unas chapas. Pa. No sé. Pa. Mi que menos. No. Por ahí no paso ni en pedo. Listo. Me spawnee. Unas escaleras. Ah. Tiene bloqueado. Está climeado arriba. Tiene una claim flag. Así que. Mejor las tiro a la mierda. No me van a servir. Pero bueno. No. Mejor me las llevo. Porque me pueden servir en otro momento. Ya que las tengo. Me las llevo. Y bueno. Ahí está. No se puede subir de ninguna manera. No sé. Tienen climeado. Y no. No podés poner una escalera. Ni nada. Así que. No sé cómo. Cómo vamos a hacer. Rápido. Ah. Mierda. Hijos de puta. Ahí están los dos. La concha de su madre. Mierda. Un tipo se bajó acá. Está en el aire. Pa. Apareció del otro lado. Se murió. Tremendo lag. Anda. Para cagar. Vamos a seguir avanzando por acá. Hay un lag. ¡Oh! Está muerto. Hay tremendo lag. Tremendo lag. Cúrate. Sí. Voy a buscarse el C de otro lado. Mejor. Ahí hay un tipo. Hay un tipo. Creo que tiene un sniper. A ver si lo puedo matar. Está tirado en el piso ahí. Tratando de apuntar. Nunca me vio. Voy de costado. Y. Estás muerto. Estás muerto amigo. Creo que estaba apuntando para allá. Debe haber alguien más por allá. Allá hay un helicóptero. Está así. Le estaba pegando a ese. Pa. Y hay otro más. Que le está disparando. El del helicóptero. Ahí explotó el helicóptero. Con un tremendo lag. Vamos a rodear. Hay un sniper. No sé si está. Atrás de los árboles. Del otro lado. Acá parece que no está. Creo que está del otro lado. No sé. Vamos a seguir buscando. ¡Ah! Mierda. Escuché un disparo. Creo que está acá. Sí. Creo que está en este árbol. Todavía no lo veo. Pero creo que está acá. Ahí está. ¡Muerto! Dame tus cosas. A ver que me puedo llevar. Pa. Tiene de todo. Tenía de todo. La Shadow Staker. Tenía. Mirá. Pa. Desapareció la mierda. Mierda. Estoy acá entre granadas de humo. Se están cagando a tiros. Y bueno. Vine porque escuché disparos de lejos. Y voy a ver si puedo matar a uno. Por lo menos. Grania. A ver. Está de día. Y sigo con la visión nocturna. Pero bueno. Ya me acostumbré. Pa. Ahí está. Eh. Ahí está. Está muerto. Tremendo teleport. Tremendo lag. Se hizo ahí. Tremendo teleport. Está rarísimo esto. Estaba disparando a alguien. Adentro de esa base militar. Vamos a ver si podemos acercarnos un poco. Voy a venir por acá. Quiero ver. Creo que hay alguien en la torre. Raro que no me haya disparado todavía. Capaz que no me vio. Parece que hay alguien en esa torre. Ahí se escuchó un disparo. Puede ser que sea desde la montaña de allá de la derecha. No sé. Pero bueno. Tengo binoculares. Creo. Sí. Creo que está ahí el tipo. Sí. Vamos a usar los binoculares. A ver. Ahí hay alguien. O es una persona. O es un maniquí puesto ahí para engañar. Porque estaba muy quieto. Eh. No sé. A ver. Tienen medio... Todo cercado acá a la base militar. Vamos a avanzar. A ver si en una de esas entramos. ¡Ah! Tremendo hecho. No era necesario, amigo. Eh. Bueno. Estoy acá de vuelta. Acá al lado de esta torre de mierda. Se escucha un auto cerca. ¡Ay! Hay un tipo acá arriba. Estoy acá en la casa de estos tipos. Eh. Se escucha que están ahí camperos. No salen más de acá. ¡Pam! Me siguen todos los zombies. Voy a seguir avanzando. Me gustaría tener un mejor ángulo. ¡Pah! Me gustaría tener un sniper también para colocarme en un lugar medio alto y dispararles. Ahí se escucha una voz. ¡Ay! ¡Mierda! Ahí viene un auto. Ahí viene un auto. A ver si le puedo pegar en la ventana. Lleve. Le pegué como cinco veces. Y explotó la mierda. Creo que se murió. Sí, se murió. No sé si se murió con los zombies o con la explosión. O desangrado. Pero me llevo sus cosas. ¡Ah! Creo que agarré una Timberwolf. Creo que agarré una Timberwolf. Eso me puede servir. Por lo que es un video del asesino de la escala. Quiero por lo menos intentar pegarle un tiro a uno de los de arriba con la Timberwolf. Lo voy a ver. ¡Pah! ¿Y eso? ¡No! Me están disparando. ¡Pah! Tremendo lag. No hay muchos servers de este tipo con buen ping. Por lo menos para mí. Así que bueno. Me jodo. Otro helicóptero. A ver. Vamos por acá. El helicóptero ese. ¿Dónde anda? Seguimos avanzando por acá. No sé. Estoy rodeando porque me parece que había uno. A ver. Voy a subir. Así ya me dejan los zombies en paz. Ahí se escuchó alguien cargar un arma. ¿Alguien pasó con una? Ah. Es allá arriba. Allá arriba. Donde está la base. En la torre de Seattle. Se hicieron una base. Allá está el tipo. Y se tiró. Sí. No le voy a pegar. Porque. O sea. Le podría intentar pegar. Capaz que le pegó una. No lo voy a matar. Y. Se van a dar cuenta que estoy acá. Así que mejor. Busco otra posición. Mierda. Mierda. Ya saben que estoy acá. Mierda. Me voy a la mierda de acá. Antes de que me hagan pelota. Allá está el tipo. Estaba buscando una buena posición. Para intentar pegarle con la Timberwolf. A ver si le puedo matar. Ahí está. Lleve. Ay mierda. Tiene que cargar la Timberwolf. Da. Le pegué una por lo menos. En el cuerpo. Allá hay otro con el helicóptero. Son compañeros creo. O como se están disparando. No sé. Mierda. Bueno. Está. Le pegamos una por lo menos. No voy a usar mal la Timberwolf. Porque es un video de la Scalar. Pero bueno. Quería ver si le podía pegar a Jandon todavía. Los tipos. Allá andan. A ver si le puedo pegar a la otra. No le pego ni en pedo. Listo. Voy a sacar a este zombie de arriba. Y voy a buscar a Salsera en otro lado. Porque con la Scalar no voy a poder ir a matarlos a esos allá arriba que están en esa base. Listo. Seguimos acá. En Seattle. Me pareció ver a alguien por acá. Creo que habían matado a uno acá. En esta parte. Ahí está. Muerto. Muerto. Creo que habían matado a uno. Y el tipo este bajó a lootearlo. O a ver qué había. Y lo agarré. Desprevenido. Ahí me llevo algunas cosas. Otra Timberwolf creo. Me voy a la mierda. Seguimos buscando salseo. Seguimos buscando salseo. Allá hay algo. Allá hay una PC. Ta. Allá hay una PC. Vamos a ver si lo puedo seguir. Yo voy a dejar por acá el video. Tuve demasiado salseo. Morí bastante. Pero bueno. En estos servers. Ya saben. Está medio chetado. Está todo el mundo armado hasta las bolas. Y bueno. Morís y... Y matás. Mucho. Obvio que voy a hacer un video. Con la mayoría de muertes mías. O sea. Matando gente. No voy a poner todas las veces que mataron. Porque si no. Sería un video demasiado largo. Y no. Lo interesante es matar. No que te maten. Pero bueno. Alguna muerte que me hicieron. Lo voy a poner seguro. No crean que mato a todos. Y que nadie me mata. Yo no soy pro ni nada. Juego para divertirme. Y nada. Vamos a ver si puedo matar a estos. A estos tipos. No sé si son dos o tres o uno. Vamos a ver. En una PC puede ser que vayan varios. Vamos a ver. Me acerco por acá. Ahí se escuchó una voz. Sí. Deben ser más de uno. Entonces. Ahí están. Son dos. Oh my god. Muertos. You win. Muertos. Bueno. Voy a dejar por acá el video. A ver el APC si lo tienen. Ah. Lo tienen bloqueados. Lo tienen bloqueado. Perdón. Bueno. Voy a dejar por acá el video. Espero que les haya gustado. Un poco de salseo. Ya sabés. Si te gustan los videos. Dale like. Si no te suscribes. Te suscribes para más. Y nos vemos en el próximo video. Me quedo sin aire. Chau chau. Chau chau.